Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu pierna Grítale al mundo que tú eres guerrero La vida, sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo y felicidad eterna Y si quieres, manda toda la mierda Mándalo todo, mándalo todo La vida, sangre, sudor y fuego Te amo demasiado, te amo demasiado Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero Gracias por ver el video